Como emprendedores, esto de logística, de comercial, se aprende. Lo que no se aprende a veces es algunas cosas, tipo, primero, lo que te dije ahora, no tomarte personas menos capaces de ti alrededor de ti, porque si no, no vas a tener posibilidad de alcanzar metas que parecen imposibles. Segundo, acepta de haber cometido errores, admite los errores, porque si no lo admites, no lo vas a reparar, y si lo vas a reparar, lo vas a repetir. En Italia se dice que errar es humano, perseverar en los errores es diabólico. Entonces, no hay que tomar personas contigo que no admitan de haberse equivocado, porque la única forma para no equivocarse es admitirlo, corregirlo y no respetirlo mal. Esto es dos. Tres, hacer con que la gente toda participe y se siente empoderada del trabajo y tenga la sensación de ser los dueños del trabajo que hace, de la compañía. Y cuatro, yo diría, efectivamente, una cosa más, que es trabajar en una forma de continua retroalimentación, en el sentido que cada vez, cada momento, las personas tienen que aceptar la retroalimentación, positiva y negativa. La negativa es como el check-up. Si no lo vas a tiempo, pues, se puede morir, mientras que si lo vas a tiempo, puede corregir. Y, por último, no fundamentarse, no basearse solo sobre la primera respuesta superficial. Ir a fondo, ser curioso, buscar a fondo y ver si hay algo más. No la primera respuesta, porque, simplemente, la primera respuesta es la más simple, no necesariamente es la mejor. Por último, esto en general, aprender a hacer las preguntas correctas. Porque, si haces preguntas equivocadas, tendrás respuestas correctas a preguntas equivocadas. Y, consecuentemente, tomarás decisiones equivocadas. Soy Pablo Cornero, presidente de Federalo México y Centroamérica. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Fallares, periodista de negocios. Hoy estoy con Paolo Cornero. Él es el presidente de Ferrero para México y Centroamérica. Paolo, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Miguel. ¿Quién es Ferrero en México, por ejemplo? Ventas, crecimiento, productos, tienen plantas aquí en México. ¿Quién es, en resumen, esta compañía? Ferrero en México llegó en 1992. En 1992, estamos aquí desde entonces 27 años. Somos una compañía que factura más o menos 6 mil millones de pesos. Somos la líder del mercado de chocolate total, con 24% de valor. Y tenemos una planta que produce aquí Kinder Sorpresa, Kinder Chocolate, Kinder Deriz, Nutella. Y, además, tenemos líneas de confección manual de nuestros chocolates finos, que transportamos invernados de Europa y de Canadá, como Rocher, como Raffaello y como Renoir. ¿Quién es Paolo Cornero y qué hace dentro de Ferrero? ¿Cómo planea la estrategia? ¿Cuáles son sus prioridades? Mira, Paolo Cornero es el presidente de Ferrero de México, pero también uno de los fundadores, porque yo llegué aquí en 93 y éramos cuatro personas. Después me quedé hasta 2001, de ahí me fui a Brasil, Argentina, me ocupé de la operación en Brasil, Argentina, y regresé como responsable ya, como responsable de México, Centroamérica aquí. ¿Qué hago yo? Yo, pues, trabajo en la compañía desde 37 años, en Ferrero, en el mundo, y hago con que, como buen maestro de orquestra, todos mis músicos suenen y toquen a tiempo y de la mejor forma. Paolo Cornero quiere que la gente que trabaja con él, en su trabajo, sea mejor que él. Yo no busco personas menores de mí en ventas o en marketing o en finanzas, etc. Todos tienen que ser campeones en su trabajo, porque a ellos toca, a ellos les toca tocar instrumentos de la forma mejor. A mí me toca hacer el maestro que lo hace tocar todos juntos. Esto es mi trabajo. ¿Los planes con México es traer alguna nueva planta? ¿Qué viene en temas operativos? Sí, efectivamente, sí tenemos planes. Acabamos de adquirir la parte en frente de un otro edificio, en frente de nuestra planta, donde estamos ahora mezclando nuestra sorpresa. Vamos a poner nuestro almacén refrigerado, con una inversión de más o menos 450 millones de pesos. Sí estamos viendo la posibilidad de ampliar nuestra parte de producción de línea manual para producir aquí y exportar a Estados Unidos, donde necesitamos más manualidad. Y sí estamos viendo un proyecto, que no puedo decir cuál, que sí podría generar otros 1.500 puestos de trabajo en los próximos años, si es que se confirman los presupuestos para esto. Bueno, estarían casi duplicando la plantilla, ¿no? Casi duplicando, efectivamente. ¿Me podrías dar un panorama general de qué está haciendo Ferrero y cuál es el impacto que tiene en temas de responsabilidad social? Mira, trabajamos en varios frentes. Inicialmente con las materias primas. Todas nuestras materias primas queremos que sean sustentables. En algunos casos ya hemos alcanzado el 100%, como en el caso del aceite de palma. En México estamos por firmar un contrato para tener el 75% de nuestra energía que utilizamos de fuente renovable. La otra parte son los empaques. Hoy ya tenemos el 85% de nuestro empaque que es reciclable o reutilizable. Lo que queremos llegar de aquí a 2025 es estar al 100%. Perfecto. Entonces van creciendo 6% de crecimiento en ventas. Están planeando, están invirtiendo en México, están creciendo. Temas de sustentabilidad. Pues, Paolo, un gusto tenerte en esta entrevista. Fue un placer. Fue un placer. Esperamos de vernos pronto. Perfecto. Muchas gracias a tu audiencia también. Muchas gracias. Amigos, llegamos al final de esta entrevista. Mi nombre es Miguel Payares. Hoy platicamos con Paolo Cornero, quien es el presidente de Ferrero para México y Centroamericanos. Que tengan muy buena tarde y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!